Hola a todos y bienvenidos al canal de Ejizeros Kids Hoy vamos a ver un nuevo juguete, el volcán Aquí tenemos nuestro volcán de juguete Puede parecer un juguete muy sencillo, pero en realidad es un poquito delicado Así que solamente pueden utilizarlo niños mayores de 8 años Y no os preocupéis de nada porque dentro viene instrucciones totalmente en español Si le damos la vuelta podemos ver todas las advertencias que vienen con este juguete Así que es recomendable que las prestemos mucha atención Como el hecho de que hay que utilizarlo siempre bajo la supervisión de un adulto Así que ahora sí lo abrimos y vemos que hay dentro Parece que vienen un montón de cosas, vamos a ir una por una a ver que son Lo primero de todo es el modelo del volcán Después tenemos una pequeña probeta con colorante rojo A continuación tenemos una especie de llave un poco rara para abrir la probeta También tenemos una pipeta Un vasito chiquitito con tapón Aquí viene un manual con todas las instrucciones Una espatulita roja Y por último los edificios que tendremos que ir montando Así que tenemos un montón de trabajo, vamos a por ello Antes de nada tenemos que colocar un folio debajo para no manchar la mesa Y ahora tenemos que ir corriendo por toda la casa a buscar estos dos ingredientes Bicarbonato de sodio y un poquito de vinagre Según nos indica en el manual, el primer paso de todos es echar un poquito de bicarbonato de sodio en cada uno de los cráteres Con un par de cucharadas de nuestras espatulitas será suficiente A continuación llega el paso más complicado Tenemos que abrir el bote de colorante rojo con esta llave Lo primero es enroscarla Después empezamos a inclinar la tapa hacia ambos lados Y una vez que esté bien aflojado tiramos con el bote en vertical El siguiente paso es coger el vasito con el tapón Destaparlo y hacer dentro una mezcla Por un lado echamos tres pipetas como esta de vinagre Y un poquito de colorante rojo Ahora lo tapamos Removemos un poquito Y ahora llega el momento de la verdad Nuestro volcán va a entrar en erupción Y para ello necesita que le echemos esta mezcla del botecito Así que echamos un poco en los dos cráteres y a ver que ocurre Y erupciones volcánicas tan chulas como estas son las que podéis hacer en vuestra propia casa Podéis probar con un montón de materiales diferentes como cambiar el vinagre por jugo de limón O el colorante rojo por colorantes alimentarios de otros colores Así que nada no os olvidéis de limpiar muy bien todo para poder jugar todas las veces que queráis Y esto Ahí va Me ha comprado un rascador Con esto me puedo rascar las orejitas Me he 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 he